9.55 Este amigo es el que compra en Estados Unidos. Miren cuánta categoría en el uniforme. ¿Puros dólares? Ramiro Guzmán, el uriangato. Miren, miren, miren. Ay, amigo. Ay, amigo. ¿Y crees que soy lo que faltó pa'lizama? Se me fue la que tanto adoraba. Saludar, gracias, amigo. Un papel me dejó en el curado y una foto tirada en la cama donde estaba colgada de un hombre. Y sin duda con él me engañaba. Levanté tembloroso y leí cuatro o cinco renglones. Pero el llanto cubrió mis pupilas y lloré como lloran los hombres. Yo no sé qué le debo a la vida que me paga con puras traiciones. Ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo dieran de cerca que es un hombre rico que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza poderoso caballero poderoso caballero y le di pobreza no sabe. ¡No, no, 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 no! ¡Y que manera de echarme al olvido! ¡Sí! Que se acabe esta vida infeliz y que vengan las copas de vino. Ella vaga en el mundo sin mí y yo vago en el fondo de la prisión. Ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca. Es un hombre lindo que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza. El Uriangato. Creo que fue de los primeros éxitos de Vicente. Sí, fíjate que a él lo descubrió el mismo compositor de esta canción. Le nombraban el Indio Jiménez. Era director artístico de la RC Abit. De la RC Abit. Y este, él fue el que, bueno, fue uno de los admiradores de Vicente Fernández. ¿Y qué? ¿Qué más? Pues nada más que estaba en la competencia, Vicente. Estaba en la CBS. Sí, estos, o sea que... Bueno, ¿y qué? Pues concreta, porque pues... Que él quería que todos fuéramos como Vicente Fernández. Que tuvieron, o sea, el bozarrón que tenía Vicente. Pues, ¿cuándo? No, 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 Vicente. Tenía un bozarrón. ¿Quién? Fuerte. Y pues... Era uno de sus admiradores. Pero yo creí que ibas a contar una anécdota, un acontecimiento extraño, diferente, raro. Sí, como lo había traído o algo. Yo te lo voy a platicar, mira. Lo que Lurian Gato quiso decir. Lo que pasa es que Lurian Gato llegó un día a la CBS y, bueno, llegó con su voz y dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero cantar. Y el productor le dijo, ¿sabes qué? No puedes cantar aquí. Porque si no tienes una voz tan grande como Vicente Fernández, fuchi. O sea, ya, se acabó. Eso. Entonces, fuchi. Fuchi, popó. Tomás. Guacala. Guacala, guacala. Guacala, ¿no? Guacala. 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 Guacala.